¿Vamos a la lectura de Diario 22? Vamos a la lectura de nuestro Diario 22. Mirá, qué fotito. Mirá, por favor. Dígalo a usted. NG Federal ya tiene puesta la camiseta para el debut de Argentina. Ya se palpita la fiebre mundialista de cara al inicio de Qatar 2022 y Norte Grande Federal realiza una amplia y extensa cobertura del evento más importante del planeta. Fútbol, análisis, deportes, diversión, música y muchas sorpresas más son las novedades de esta edición. Vas a poder disfrutar y vivir todo lo que sucede en la Copa del Mundo como si estuvieras allá en una cobertura exclusiva en la previa antes, durante y después de cada partido. Qatar 2022 comienza el próximo domingo con el show inaugural y luego el partido debutante entre el anfitrión Qatar y el seleccionado sudamericano de Ecuador. La lectura de Diario 22, me encanta etapa. Pero qué etapa, a mí me dice esa. Miren lo que somos ahí, ¿eh? Por favor, por favor. Bueno, internacionales, la lucha por evitar la extinción del pirarucu, el pez más grande de Sudamérica. Una mañana de julio del 2022 en el mercado de Leticia, un grupo de pescadores rebanaba centenares de filetes de pirarucu, el pez más grande de Sudamérica, quizás el más representativo de la Amazonia. Es una escena común, pese a que su pesca se prohíbe entre el 1 de octubre y el 15 de marzo, puede encontrárselo cada día del año sobre los mesones metálicos de la Galería Pesquera de Leticia. Qué lástima. Me da penita. Qué pena. Chicos, una noticia impactante. Twitter fundido. ¿Eh? Twitter fundido. ¿De qué signos eran? No eran dentro de los que vos dijiste, Lola, ¿eh? No, habrá sido Elon Musk. No creo que sea ninguno de los signos. No lo puedo creer. Twitter fundido, como dijimos anteriormente, renunciaron cientos de empleados y Elon Musk cierra oficinas en todo el mundo, chicos. Los trabajadores debían completar un formulario de Google en el que debían responder si querían seguir en Twitter. Fue así que muchos decidieron renunciar ante nuevas políticas. Cientos de empleados de Twitter renunciaron este jueves luego de que el empresario les exigiera un fuerte compromiso con su propuesta sobre un Twitter 2.0 duro. La empresa informó a sus trabajadores que cerrará sus oficinas y que inhabilitará el acceso a las instalaciones hasta el próximo lunes. Mira usted. Chicos, esto se venía anunciando ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Se venía anunciando el quiebre de esta empresa. Sorprendente. Sí, sorprendente. La verdad que sí. Porque es una de las chicos redes sociales más usadas. Más conocidas, exactamente. Según declaró, venía anunciando este quiebre de Twitter debido a la renuncia de muchas publicidades. Ah, de muchos sponsors. Sí, sí, sí. Muchos sponsors, perdón. Mire usted. Bueno, internas del PRO. La reta cayó en las encuestas, aunque le gana a Macri por 8 puntos. El bloque de Juntos por el Cambio cayó 2 puntos y se encuentra casi empatado con el frente de todos. Entre las principales preocupaciones están la inflación, corrupción e inseguridad. Bueno, llega el año 2023, el año más lindo porque se vienen las elecciones. Imagínense que todavía no empezaron y ya están a full. A full y las internas y la grieta y esto que lo otro. Se viene un año picante. Se viene un año muy lindo. Sí, el año muy lindo, el año político.